En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un quilguero Y decían sus cantares muy tristes, como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderles, son tus penas igual que las mías Porque yo que si supe quererte, si pensare que me dejaría Vuelve, vuelve, viene mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, viene mi herida, por lo pasado yo te perdono Chiquitito Cuando vuelvas conmigo mi vida, yo vendré cada noche de luna Si quererte será mi castigo, o de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve, viene mi herida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, viene mi herida, por lo pasado yo te perdono ¡Eso! ¡Ale, compadito, Iván Gonzalo! ¡Vamos, dice! Oye, Juancho, se llama Mi Casa Nueva ¡Dice así! ¡Chum! ¡Ale! ¡Ale! ¡Eso! Escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte y a cambiarte dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan mal Por tu culpa estoy viviendo donde ahora vivo Y esta vida no me puedo acostumbrar Eso ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Y arriba sacase la hacienda ¡Ale, chile, 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 chile A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Se oscurece y no se miran las estrellas Se amanece y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva y muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidrera Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Ándale, compañero, para que sigan bailando Con el amorito, compañero ¡A todos los matrimonios! ¡Mi playa sola! Dice A mi playa Nadie viene, estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra y una red para pescar Por las noches con el canto, a la brisa y al palmar Y a la luna él me ilumina, mi tristeza y mi pena Esperando que él se acuerde, de mi vida gran señor Y dejar en la playa sola y reunirme con mi amor A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo les canto, a la brisa y al palmar Y a la luna él me ilumina, mi tristeza y mi pena Esperando que él se acuerde, de mi vida gran señor Y dejar en la playa sola y reunirme con mi amor Y dejar en la playa sola y reunirme con mi amor Salud Mi gente gracias Nosotros ya nos vamos Gracias